El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Es un pasaje muy corto que recuerda una escena bella del Ministerio Público de Jesucristo. Una mujer de en medio de la gente le dice a Cristo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Cristo replica, más bien dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Observemos el contraste que hay entre las palabras de aquella mujer indudablemente entusiasmada por el carisma absolutamente único de Jesucristo y luego las palabras del Señor. La mujer dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Ella se refiere a la alegría de aquella que alimentó a Jesús. Pero Jesús de alguna manera le da la vuelta a esas palabras y dice, más bien dichosos los que se dejan alimentar por la palabra de Dios. Esta mujer se estaba refiriendo a quien alimentó a Cristo y resulta que Cristo responde, la verdadera alegría está en dejarse alimentar por la palabra. Notemos que este modo de hablar del Señor tiene un contraste, pero también tiene un parecido con otra escena que también nos trae San Lucas. Recuerdas que en alguna ocasión estuvo Cristo en la casa de dos hermanas que se llamaban Marta y María. Y una, la que se llamaba Marta, se esforzaba por atender a Cristo, mientras que la otra, María, reposando a los pies del Señor y escuchándole, podemos decir que se dejaba atender por Él. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Cuando Marta le reclamó a Cristo y le dijo, mira, mi hermana me ha dejado con todo el peso de la casa. Cristo dice, Marta, te afanas por muchas cosas, María ha escogido la mejor parte. Es decir, Marta era la que atendía a Cristo, María era la que se dejaba atender por Cristo, por la palabra de Cristo, por la gracia de Cristo. Y nuevamente, lo que está diciendo el Señor es que eso es lo que Él quiere. Está bien que nosotros lo atendamos, pero lo primero y lo que parece deleitarle más es que nosotros nos dejemos atender por Él. Es decir, como en el pasaje de hoy, que nos dejemos alimentar por Él. Eso es lo que Él quiere. Hay un pasaje de los comentarios de un gran santo, Beda, llamado el Venerable, en el que este hombre, este santo sacerdote, interpreta lo que se dice en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis se dice que Cristo está a la puerta y llama y si alguno me abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y hermosamente explica Beda una cosa que tiene relación con lo que estamos diciendo hoy. Beda dice, date cuenta de que nosotros somos alimentados por Cristo a través de su palabra y a través de sus sacramentos. Y luego se pregunta el santo y entonces, ¿cómo alimentamos a Cristo? ¿En qué sentido lo alimentamos? Y la respuesta que da es que Cristo se deleita en el deseo y amor con el que nosotros acogemos lo que Él nos ofrece. Es decir, la razón por la que Cristo prefiere que seamos alimentados y prefiere que seamos atendidos es porque en la acogida que le damos a sus palabras, en la acogida que le damos a su gracia, ahí, precisamente ahí, Él contempla ese deseo que nosotros tenemos, ese ardor, esas ganas de acogerlo y en esas ganas y en ese deseo, Él se sacia de nuestro amor. Hay amor en aquel que se deja alimentar por la palabra. Hay deseo y hay amor en aquel que se deja atender y transformar por Cristo. Y ese amor es la alegría que Cristo quiere tener en su corazón y es la alegría que Él espera de nosotros. No significa que seamos egoístas, ni pasivos, ni cómodos, sino simplemente significa que el comienzo de toda vida cristiana está en recibir con ardor y con amor todo lo que Cristo ha querido darnos con ese amor y con ese ardor de Él. Bendito sea su nombre. Amén.